de la televisión colombiana saludándolos desde el velódromo Martín Emilio Cochise Rodríguez en donde se disputó el Grand Prix de pista donde participaron 74 corredores de 7 delegaciones del país obviamente Antioquia tratando de mantener vivo la pista, gracias también muy especial a don Javier Ríos el gerente de la liga antioqueña de este deporte en nuestro departamento pero vamos a comenzar hablando de nuestro programa de los mundiales de ruta que se realizan en Richmond, Estados Unidos obviamente ya se conoce la noticia de Fernando Gaviria de que no pudo participar en estos mundiales debido a esa lesión de la cual no se pudo recuperar de la rodilla sufrida la caída en el Tour de Gran Bretaña donde fue gran protagonista ganándole a los grandes embaladores del mundo pero queremos mostrarles el full, la reacción, la entrevista con Carlos Mario Jaramillo hablando al respecto de la lesión y de lo que puede pasar con Fernando Gaviria Yo creo que este ciclismo desde la semana pasada hemos venido con noticias maluquitas corredores enfermos, corredores con lesiones, corredores que terminan muy mal de salud de los esfuerzos que han hecho Fernando fue uno de los que nos para el último con el esfuerzo que hizo la semana pasada ahora en la carrera de Gran Bretaña que se lesionó y no se pudo recuperar, hoy nos llama que no, que el médico le dice que sigue inflamado entonces que es mejor que pare un poco para desinflamar la rodilla porque yo creo que es mejor que se recupere bien un campeonato del mundo para nosotros y para él es muy importante pero primero es la salud del deportista, la ambición que tiene él como ciclista en correr tan joven y que no va a tener una lesión más fuerte, entonces yo creo que si toma la decisión de él, del equipo no dejar de tenerlo descansar, dejarlo descansar y esperar que con los corredores que se corra este evento se pueda hacer un desempeño igual o coger la medalla con estos corredores porque también tenemos unos corredores sub-23 demasiado buenos y demasiado fuertes y ya se buscará por otro lado El viernes volví a intentar montar en bicicleta pero el dolor no me dejó hacerlo de la manera que me gustaría entonces decidimos no ir al mundial y ya descansar un poco para iniciar fisioterapia Bueno éxito para nuestros corredores de la selección en lo que falta de estos mundiales en Risman pero vamos a seguir hablando obviamente de ellos y de la categoría sub-23 en especial ya ante la falta de Fernando Gaviria hay otros hombres que se destacan y algunos que llegan por primera vez a integrar la selección en la categoría sub-23 como es el caso de Jonathan Ospina del GW y de Juan Felipe Osorio del Manzana Postobon Team Representar al país en un evento deportivo internacional es el sueño para muchos deportistas en esta oportunidad son varios los ciclistas que tienen la oportunidad de defender los colores nacionales en los mundiales de ruta de Risman, Estados Unidos como el caso de Juan Felipe Osorio del Manzana Postobon Team quien recibe su primer llamado como sub-23 al combinado nacional La tomo con mucha felicidad, representar a Colombia es algo muy bonito para mí para cualquier ciclista es un privilegio estar como convocado para la selección Colombia representar a Colombia con gran alegría La nómina en esta categoría la encabeza Fernando Gaviria quien viene de ser protagonista en el Tour de Gran Bretaña en donde al embalaje derrotó a grandes especialistas de la modalidad estará acompañado por Juan Felipe Osorio, Wilmar Paredes, Sebastián Morano y Jonathan Ospina Tenemos una nómina fuerte para disputar el mundial tanto en la élite como en la sub-23 y bueno pues hay que aprovechar al máximo los correos que tenemos en la ruta como lo hizo Enrico Bertura en un hombre de tanta experiencia Fernando Gaviria en la sub-23 ahora como uno de los hombres más rápidos que tenemos y bueno pues aprovechar esa oportunidad y lograr tener estas maravillas en el mundial Aunque la nómina se amplia y de muy buenas condiciones se sabe que de darse las posibilidades de que la prueba de ruta termine en embalaje la ficha clave será Gaviria por lo ya demostrado y eso lo saben y entienden los integrantes de la selección aunque sin desconocer las condiciones de los demás corredores Fernando Gaviria ha demostrado ya en Europa a nivel mundial es campeón de la Unión él es un corredor rápido y me supongo que sí vamos a hacer todo lo posible para que él llegue pero de igual modo tenemos corredores muy buenos Jonathan Restrepo, Wilmar Párez que es mi compañero de equipo Sebastián Molano entonces llevamos muy buen equipo para hacer muy buen mundial Disputada la prueba de la contrarreloj individual para el sub-23 ahora les queda la prueba de ruta en donde buscarán la victoria de darse en embalaje con Fernando Gaviria y si no es así tratar de buscar el triunfo con cualquier otro de los integrantes del combinado nacional la prueba de ruta se disputará el viernes 25 de septiembre sobre 162 kilómetros en horario colombiano de las 11 y 45 de la mañana Bueno y dejamos los mundiales por un momento y vamos a hablar ahora del clásico RCN en su edición 55 que comenzará el próximo viernes 25 de septiembre en Villavicencio y vamos a comenzar a hablar de los equipos antioqueños presentes y el primero de ellos será el GW Shimano donde conversamos con el técnico John Jaime González sobre la preparación que han tenido para esta edición y las expectativas que llevan también para el clásico RCN La mayoría de los equipos profesionales de nuestro país ya tienen todo listo para lo que será su participación en la segunda carrera más importante de Colombia el clásico RCN en su edición 55 que se disputará desde el próximo viernes 25 de septiembre Ya el equipo tiene ya todos los deportistas ya a punto para ir al clásico RCN El equipo que ha venido pues como funcionando durante todo el año tenemos unos cambios y pues correremos casi con la misma nómina de vuelta a Colombia En lo corrido de la temporada el GW ha logrado 11 victorias de etapa situación que le permite llegar con algo de tranquilidad porque el funcionamiento de la escuadra se ha visto reflejado en las diferentes carreras en las que ha participado y en el clásico RCN no quieren ser inferiores a esos antecedentes Es un equipo que viene menos a más conociendo a la gente es un grupo nuevo de deportistas algunos ya con su experiencia entre el equipo otros con su ingreso al equipo es un grupo técnico diferente es un actuar de un equipo diferente Serán 10 etapas las que se disputarán en el clásico RCN comenzando en Villavicencio y finalizando en Ibagué Un recorrido difícil y duro, algo que los directores deportivos del equipo ya tienen muy bien analizado A mí me parece que el clásico siempre sea distinguido por ser una carrera dura una carrera muy rápida y este no va a ser diferente este va a ser un clásico muy rápido un clásico con muchos equipos que es diferente a tener 200 corredores de 20 equipos a tener 22 equipos que ya se abre un poquitico más la carrera entonces yo pienso que va a ser una carrera rápida, una carrera interesante, una carrera bonita como se ha distinguido las grandes vueltas de nosotros y pienso que la carrera va a ser muy abierta una carrera que siempre teniendo su favorito siempre va a tener gente que de pronto esté pellizcando por los lados La nómina que desplazará el GW Shimano para el Clásico RCN la conforman 10 corredores encabezados en la élite por Altemar Reyes, Oscar Pachón Didier Sastoque, Juan Alejandro García, Arley Montoya Jaime Suárez y Fran Osorio mientras que los 23 que estarán en carrera serán Johan Camilo Pérez, Wildy Sandoval y Juan David Flores Bueno y continuamos hablando de los equipos antioqueños que están presentes en la edición 55 del Clásico RCN y en esta oportunidad vamos a hablar del Manzana Postobontín equipo que tuvo una destacada actuación en la vuelta a Colombia pasada donde fueron campeones en la categoría Sub-23 con Hernán Aguirre obviamente llevan las mismas ilusiones, las mismas ganas de tratar de conseguir el mismo título en la misma categoría El Manzana Postobontín trabajó con intensidad antes de enfrentar el Clásico RCN la última prueba del calendario para el equipo rosa con los 8 corredores definidos buscarán ser protagonistas en la segunda carrera más importante del país Pienso que ha sido una preparación bastante buena el punto de partida fue la vuelta a Colombia cómo terminaron los corredores el conocer su estado de salud terminar esta vuelta que fue exigente nos dio la idea o el bosquejo para poder planear lo que seguía para este Clásico es un referente que la parte fisiológica ya al final de la temporada se va afectando un poco y hay que tener en cuenta múltiples aspectos para poder enfocar una buena preparación y finalizar con buen camino lo que es el Clásico RCN Gran protagonismo dejó el Manzana en la pasada edición de la Vuelta a Colombia en donde logró el título de la categoría Sub-23 con Hernán Aguirre una grata promesa del ciclismo nacional y con este corredor buscarán conseguir también el título de la categoría en el Clásico RCN nosotros queremos hacer un buen Clásico obviamente seguimos teniendo un equipo joven con unas características multifacéticas pero queremos apuntarle a nuestros objetivos que básicamente giran alrededor de poder obtener el título de la Sub-23 y poder pelear una etapa serán 10 etapas las que tendrá el Clásico RCN en su edición 55 repartidas en 1632 kilómetros partiendo el próximo 25 de septiembre en Villavicencio y finalizando el domingo 4 de octubre en Ibagué un recorrido complicado que el técnico Rosa ha analizado muy bien pienso que hay tres etapas claves que sin lugar a dudas van a marcar una diferencia la etapa de Santuario porque la fuga es difícil de alcanzar pienso que ahí no es muy fácil llegarle a una fuga es complicado ya que el terreno, la variabilidad el referente es que de las penúltimas etapas las dos últimas etapas se pasa por la línea y eso es un referente que hay que tener en cuenta porque ya el Clásico ahí no está definido todavía y ya se va a definir y obviamente pues la última etapa que llega Ibagué pues me parece que no tiene tanto complique pero sí hay que tenerla en cuenta básicamente esas etapas Para el Clásico RCN, el Manzana pierde a dos hombres importantes Juan Felipe Osorio y Wilmar Paredes quienes están con la selección colombianos mundiales de ruta en Richmond, Estados Unidos En la pirámide del alto rendimiento siempre un mundial va a ser lo máximo igual una carrera por etapas nosotros le apostamos a la juventud, al trabajo a la consistencia que deben tener los corredores para poderse presentar en un mundial ahí obviamente están los mejores la consistencia es que creemos que lo pueden hacer demasiado bien estamos sacrificando dos corredores en el Clásico pero me parece a mí que el mundial es el mundial y con mucho gusto pues les dimos la oportunidad para que fueran y dejaran en alto el nombre de Manzana pues todo La nómina elegida por los directores deportivos del equipo la encabezan los élites Bernardo Suaza Edson Calderón, Fernando Urjuela, Jan Rodríguez y Juan Diego Quintero Los sub-23 serán Hernán Aguirre, Walter Betancourt y Yesid Sierra Y antes de nuestra primera pausa para comerciales queremos invitarlos de nuevo a que den una vuelta por el almacén CJ Bikes en Belén Rosales, carrera 70, número 30, asiento 10 recuerden que allí pueden encontrar todos los elementos necesarios para la práctica del ciclismo desde las bicicletas en montaña, en BMX y en ruta y también todos los implementos necesarios como los uniformes, los cascos, los guantes, las protecciones también los marcos, las llantas para que comiencen a armar sus bicicletas también recuerden que tienen el spa para que le hagan el mantenimiento preventivo a sus bicicletas y si no tienen plata no se preocupen crédito tiene también CJ Bikes así que se den la vueltecita Belén Rosales, carrera 70, número 30, asiento 10 CJ Bikes, vive tu ritmo Y regresamos con más información a Rueda y obviamente continuamos hablando del clásico RCN y de los equipos antioqueños que van a estar presentes en esta edición en la edición 55 y ahora tocamos ahora el orgullo antioqueño equipo dirigido por Gabriel Jaime Vélez tuvimos la oportunidad de conversar con él gracias a nuestro compañero Diego Sandoval sobre cómo pasaron ya lo de la Vuelta a Colombia y lo que manejan para lo que será esta edición del clásico RCN una entrevista que llega gracias a Indeportes Antioquia Bueno amigos continuamos en la Rueda el primer programa de ciclismo en la televisión colombiana y esta vez vamos a hablar de la segunda cita del ciclismo más importante en nuestro país y para eso vamos a hablar con el profesor Gabriel Jaime Vélez profesor bienvenido a Rueda y muchas gracias a ustedes y aquí contentos de charlar con ustedes y hablar de ciclismo Bueno profe empecemos hablando de la Vuelta a Colombia ya ha superado ese golpe de haber perdido ese título en la última etapa con el gran trabajo que hizo todo el orgullo antioqueño y Mauricio Ortega Sí, sí, tranquilos aquí en el equipo hubo tranquilidad satisfacción de que se llevan las cosas bien obviamente tristeza por haber perdido la Vuelta pero porque es uno de los grandes objetivos como usted decía se trabajó muy bien el equipo entregado hacia ese liderato y Ortega al final pienso que hizo una muy buena contrarreloj tanto que mejoró sus tiempos pero nos gana un gran corredor un corredor que es superior a todos aquí en Colombia y no hay nada que discutir nos ganó bien pero queda uno tranquilo por lo que se hizo creo yo que lo hicimos muy bien Bueno, personalmente ¿cómo está Mauricio? lo vimos muy fuerte durante toda la Vuelta le ganó a Oscar incluso en la contrarreloj plana en la Virginia a Viterbo hizo muy buen tiempo en la cronoescalada se comportó como un gran líder de carrera pero ¿cómo está él ya después de haber superado ese golpe? A él igual le dio duro quedó triste porque tenía pues toda la ilusión de ganar la Vuelta y la vio ahí muy cerquita pero está tranquilo tuvo su descanso después de la Vuelta y ya fuimos con él a Boyacá donde la hizo tranquilo simplemente fue a hacer los kilómetros y esperamos que llegue a muy buen nivel para el Clásico igual que los otros compañeros Bueno, ya hablando del Clásico va él encabezando igual esa nómina junto a Robinson y pocos cambios referentes a la nómina que estuvo en la Vuelta a Colombia Sí, básicamente es el grupo de la Vuelta y con dos cambios entramos un sub-23 que es Wilson Cardona y entramos a Jairo Salas es una carrera que tiene un poquito más de etapas planas y lo llevamos a ver si entra en la disputa de las etapas planas y dos cambios nomás Profe, la inclusión de Wilson es importante para buscar esa pelea por la categoría sub-23 que en la Vuelta de pronto no lo hicieron para tener un grupo más fuerte y acompañar a Mauricio Sí, Wilson es un corredor joven que ha hecho una muy buena temporada ganó carrera, ha ganado tres títulos de sub-23 a través del año o sea que primero premiarlo por lo que ha hecho y segundo pues tener la opción de disputar el sub-23 que es una carrera grande es importante Profe, les ha ido muy bien este año han ganado varias carreras han tenido muchos triunfos de etapa motiva eso para afrontar un clásico de diez etapas muy planas todas con dos ascensos más bien complicados que sería la llegada a Santuario y la etapa que llega a Ibaqué con ese ascenso a la línea Sí, sí, yo pienso que se ha hecho un buen trabajo este año se han ganado cinco carreras incluido el campeonato nacional que es importantísimo, pienso yo se han ganado diez o once etapas y las que no se han ganado hemos sido protagonistas hemos, disfrutamos Vuelta a Colombia disfrutamos Boyacá disfrutamos Marinilla o sea, las que no ganamos hemos sido segundos o sea que ha sido un equipo protagonista y hemos dado espectáculo y las carreras donde hemos estado pues yo creo que la hemos hemos realzado el nivel de la carrera Profe, este clásico tan plano ¿cuál puede ser la clave para poder marcar diferencia en la clasificación general? ¿y quiénes son nuestros rivales más fuertes? Sí, de diferencias aquí pueden ser muy importantes las bonificaciones la contrarrelova a pesar de ser muy cortica cualquier segundo que se saquen segundos que se saquen van a ser importantes al final porque donde no va a haber tanta montaña pues va a ser una carrera mucho más pareja más disfrutada el ciclismo colombiano es de alto nivel es de un ciclismo muy competitivo o sea que que a pesar de que se sale siempre con un líder o con un favorito natural como es Oscar Sevilla por lo que es como corredor habrán otros líderes cada equipo tendrá sus corredores no se puede sacar del llavero a nadie y hay un equipo muy importante que ha venido haciendo una muy buena temporada final de año que es el coldeportes claro o sea que hay muchos rivales pienso yo y va a ser una carrera más disfrutada Bueno Profe y por último hablar de Brian Sánchez un joven con mucha proyección y que bueno ya incluso firmó con un equipo de Estados Unidos importante para el Orgullo seguir siendo esa cantera del ciclismo nacional Sí primero importante para él que se le abren las puertas busca otras opciones quiere probar por fuera muy importante pues yo conozco el ciclismo de Estados Unidos he estado allá varias veces y me parece que es de alto nivel o sea que es bueno para él y para el equipo importante esa es una de las de las funciones y las labores del equipo Orgullo Antioqueño es sacar a todos estos jóvenes y que tengan proyección internacional Bueno Profe muchas gracias por estar con nosotros en Arrueda y la mejor de las suertes en el Clásico RCN que puedan de pronto consolidar todo lo que han hecho esta temporada Gracias a ustedes por estar pendiente del equipo y esperamos seguir dando buen nivel en el ciclismo colombiano por lo que falta Bueno compañeros y televidentes continuamos en Arrueda el primer programa de ciclismo de la televisión colombiana Bueno y ahora vamos con nuestra recepción los tips de ciclismo hoy no les traemos consejos mecánicos les vamos a traer unos consejos técnicos específicamente para las personas que les gusta montar ciclomontañismo o MTV ¿Qué tan importante es el derrape y cómo se debe hacer un buen derrape a la hora de montar en bicicleta? Hola a todos y bienvenidos a los tips de la rueda soy Daniel Álvarez y hoy no les vamos a hablar de tips mecánicos sino de técnicas para montar les vamos a hablar de tres técnicas hoy les vamos a hablar de una para que no se pierdan los otros dos siguientes programas hoy vamos a hablar de la técnica del derrape el derrape no es solo para divertirse sino que también sirve en técnicas cuando estamos montando en la trocha vamos a ver bueno aquí vamos a ver cómo sirve la técnica del derrape en una curva que es básicamente cuando entramos a la curva si vamos en la dirección incorrecta la derrapada nos sirve para cambiar el ángulo de la bicicleta y salir en el sentido que queremos y no dejar que la curva nos coma ¿cómo podemos ensayar esta técnica? podemos empezar en un parqueadero en un pavimento o en una carretera hasta para un campo abierto y podemos empezar a ensayar la derrapada frenando con el freno de atrás no hay que dejar el freno pegado todo el tiempo porque si no la llanta pierde dirección y vamos a seguir derrapando sin rumbo la idea es derrapar un poco para cambiarle la dirección a la bicicleta y soltar el freno para que ya tenga tracción y salga hacia donde ya direccionamos la bicicleta hay que empezarlo a ensayar como les digo en un campo abierto podemos derrapar de dos formas una es sacando el pie que es la más segura para empezar a practicar esta técnica por en caso de que nos vaya la bicicleta poner el pie y evitar una caída o no caernos tan duro la otra técnica cuando tenemos más confianza es sin sacar el pie para esto cualquiera de las dos técnicas es muy importante siempre tener el centro de gravedad o sea el tronco debe ir siempre derecho y la cola de la bicicleta es la que debe salir para los lados el tronco siempre ir derecho repito y la bicicleta es la que se acuesta o saca la llanta aquí podemos ver como podemos empezar a practicar esa técnica en una recta empezamos a derrapar y a tratar de coletear la bicicleta y vemos que la llanta adelante sigue su curso normal sin afectar el curso de la bici tenemos que tener cuidado de no soltar el freno muy duro porque entonces la bicicleta va a tener mucha tracción y nos puede botar al otro lado esto lo vemos mucho de pronto en carreras de moto cuando vemos que al motociclista se le derrapa y cuando tiene tracción lo bota y lo dispara hacia el otro lado esto mismo puede pasar en la bicicleta entonces por eso es bueno ensayarlo en un lugar seguro vamos a mostrar aquí como podemos ensayar en una trocha jugando derrapando simplemente por diversión puede ser en una recta coleteando la bicicleta y como entrarle en una curva derrapando si la curva es muy cerrada y nosotros logramos derrapar un poco antes ya vamos a entrar en un buen ángulo y vamos a evitar que la rueda de adelante se nos vaya esta es la técnica espero que les guste cualquier duda por favor no se escriban al programa y no se pierdan las dos próximas técnicas en los dos próximos programas que van a ser como frenar y tracción subiendo en las trochas realizamos nuestra segunda pausa para comerciales pero ya regresamos con más información a rueda y regresamos con más información a rueda y en esta oportunidad hablándoles de las notas rápidas y cortas en nuestra sección contra el reloj con la contrarreloj por equipos comenzó el mundial de ruta en Rismo en Estados Unidos prueba que tuvo a cinco corredores con sus respectivos equipos Brian Gómez con el Champions System Daniel Jaramillo con el James Hagen-Burman el United Hill Car tuvo a Carlos Alzate Harlinson Pantano participó con el IAN Cycling y Rigoberto Urán con el Ectis Questev y fue este último el de mejor presentación el ciclista nacido en Urrao consiguió la medalla de plata en esta prueba del mundial con el equipo belga con un tiempo de 42 minutos y 19 segundos la medalla de oro fue para el equipo local el BMC con un registro de 42 minutos y 7 segundos buena despedida para Rigoberto Deletix ya que la próxima temporada hará parte del cano de Algarmin los ciclistas Estefany Rodríguez de San Jerónimo y Miguel Ángel Hoyos ambos corredores del programa de desarrollo deportivo en las regiones de Antioquia se coronaron como campeones del cuarto encuentro nacional de ciclismo infantil Antioquia la más educada certamen que se desarrolló durante cuatro días en el occidente del departamento de Antioquia este evento contó con la presencia de 137 varones y 44 damas de Colombia Ecuador y Panamá quienes rodaron durante tres días y cinco etapas por el occidente del departamento de Antioquia Los ciclomontañistas colombianos Luis Mejía y Ángel Aparra del Copenhague Straling & Economy ganaron la primera etapa del Iron Biker de Brasil La primera etapa consistó de 102 kilómetros y se desarrolló a las altas temperaturas en los senderos de la localidad de Mariana en el estado de Minas Gerais Mejía ingresó a la meta con un tiempo de 3 horas 43 minutos y 59 segundos Mientras tanto en la lente femenina Parra fue la mejor al completar el recorrido en 4 horas y 28 minutos El Iron Biker se realiza desde 1993 y es uno de los más importantes de Brasil en la disciplina de ciclismo de montaña Para este año se inscribieron 1500 pedalistas Queremos recordarles nuestras redes sociales en Facebook nos pueden localizar como Programa Ciclismo a Rueda en Twitter arroba arruedaciclismo y también visiten nuestro canal de YouTube para que puedan apreciar los programas anteriores Nos vemos en 8 días a las 8 de la noche ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!